Soy Antonio Aguilar Jiménez, ginecólogo. Primeramente, darle la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días. Sin ningún lugar a dudas, el hecho de que tengamos visita de lo que se refiere a los diferentes especialistas que tiene Íntegra Médica Hospital, aportando a lo que significa la orientación, la prevención, es muy importante. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a la revista Pando por la invitación. Por supuesto, el día de hoy estaremos gustosos en hablar un tema de mucha importancia sobre el cáncer ginecológico. Quizás informaciones que le lleguen a la población, más que todo. Y el trabajo que venimos realizando dentro del Hospital Íntegra Médica. Es así, porque al fin y al cabo vamos a decir que las cifras, por ejemplo, son preocupantes a nivel mundial, a nivel Sudamérica, Bolivia, desgraciadamente hay una especie que en altos índices de cáncer se tienen. Pero ahí justamente viene el tema de la prevención y conocer, porque son diferentes tipos que se tienen en este sentido. Mire, voy a empezar diciendo que el cáncer ginecológico, bueno, no solo engloba algunas patologías del aparato reproductor femenino. Voy a decir que dentro del cáncer ginecológico tenemos lo que es el cáncer cérvico-uterino, tenemos el cáncer de mama, tenemos el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario, que en orden serían los cuatro cánceres de mayor relevancia en una mujer, hablando técnicamente y para que la población conozca. Voy a empezar hablando también de algo estadístico, porque es importante que conozcamos y que sepamos de que prácticamente de 11.000 casos nuevos que se tiene a nivel Bolivia, imagínense, 11.000 casos nuevos en Bolivia, 7.500 son de mujeres. Eso viene a ser en cifras un 20 a un 25%. Si nosotros vamos a ver las estadísticas departamentales, nuestro departamento no tiene una cifra tan elevada, pero por la poca cantidad de población en correspondencia con otros departamentos, sí es una cifra que preocupa, más que todo tomando en consideración de que el cáncer cérvico-uterino es la principal causa de mortalidad, morbilidad en nuestro departamento y en Bolivia. Miren, ¿cómo nosotros tenemos que lidiar esto? En la actualidad existen muchos programas, pero el programa que con mayor facilidad conoce nuestra población es el del cáncer cérvico-uterino. Exacto. Y quizás eso conlleva a que los otros cánceres que se diagnostican no sean de, vamos a decir, de un impacto social mayor en cuanto a diagnóstico como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros como tenemos en el programa nacional un cáncer cérvico-uterino es el cual todos, en todos los centros de salud, en los hospitales, en la propia clínica, se hacen los screenings correspondientes como están normados. Pero eso no quiere decir que nosotros olvidemos los otros cánceres. Dejemos de lado, ¿no? Claro. Por eso nosotros hoy estamos acá exhortando a la población, fíjense la diferencia y hoy voy a empezar a decir. Cuando nosotros hablamos de cáncer cérvico-uterino, ya en las mujeres, ya a partir de los 20 años hacia adelante, la incidencia nos dice, ya, de que las probabilidades que usted logre obtener o vaya a tener son mayores. Por eso siempre recomendamos una evaluación ginecológica periódica constante, dos veces al año, importante realizar. Cuando hablamos de cáncer de endometrio, fíjense que el rango o el grupo etario cambia. A partir de los 45 años de edad, hacia adelante, empieza a aparecer otro cinto. Vemos marcada por etapas, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de cáncer de ovario, fíjense que el cáncer de ovario no define. Quizás nosotros en ginecología hablamos que el cáncer de ovario es la causa más agresiva en una mujer. Es muy silente, silencioso y, por supuesto, una evolución tórpida, rápida, agresiva, que lamentablemente usted puede diagnosticar a partir de los 18 años hacia adelante. Según las últimas estadísticas que han salido a nivel Bolivia, se ha visto un incremento excesivo de carcinomas que son de ovario. Doctor, ¿y cuáles son las causas? Bien, dentro de las causas que vamos a tener nosotros, primero voy a decir de qué diferentes factores de riesgo pueden conllevar a esto. La nuliparidad quiere decir, para un cáncer de endometrio, es una mujer que nunca ha tenido un hijo, ¿ya? El uso excesivo de anticonceptivos orales u hormonales de cualquier tipo. Excesivo quiere decir un uso prolongado, mayor a 5 años, ¿ya? Eso es un uso excesivo, ¿ya? Hay factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, ¿ya? Que son otras de las causas que, en general, pueden ocasionar cualquier tipo de cáncer y, sobre todo, ya las alteraciones genéticas que pueden ocurrir. ¿Y el papiloma humano? Ahora voy a llegar a ese de allá. Y no por la importancia lo dejo al final, sino que quise empezar con algunos factores para que se vaya identificando. Cuando hablamos de cáncer cervicuterino como tal, el inicio de las actividades sexuales de manera, ¿ya? No, vamos a decirlo, educativa como tal, sin protección adecuada, ¿ya? Conlleva a que usted, desde el momento que inicia una actividad sexual, tenga algo que se llama el virus del papiloma humano. Por eso es que hoy, cuando me antecedían, escuchábamos la importancia de la vacuna. Claro. Porque la importancia de la vacuna viene a qué? A prevenir algún tipo de genes que son oncogénicos. Esos genes oncogénicos son los que desarrollan el cáncer cervicuterino. Pero hay vacunas que ayudan a prevenir. Y no solo se administra en jóvenes, en niñas jóvenes, sino también en varones, porque se previene. De igual manera, nosotros tenemos que tomar en consideración, aparte de este factor de riesgo, ¿ya? Es algo que hoy por hoy nosotros, en nuestro entorno social, lo llamamos el cambio frecuente de pareja, sin las medidas de protección adecuada, ¿ya? Eso conlleva no solo a tener este tipo de problemas, sino otros problemas que se traducen en enfermedades de transmisión sexual, que por ende, todo esto conlleva a un mismo diagnóstico de cualquiera de estas patologías. Claro, son las consecuencias. Las consecuencias que nos cuentan. Exactamente, ¿no? Muy bien. Ahora, para identificar, y esto es importante, los síntomas. Muy bien. Importante que toda mujer que nos está viendo, conozca nadie mejor que ellas que conozcan su propio organismo. Importante saber en cuanto, cuando hay un periodo menstrual, el sangramiento en cuanto a cantidad, ¿ya? Importante saber cuando se realiza una prueba citológica, que nosotros realizamos la prueba citológica y que hoy se la realiza, ¿ya? Realizarse, por lo menos anualmente, tres pruebas citológicas o papá Nicolau, para que me entienda que sean negativas, usted como mujer pasa cada tres años a realizarse este examen, que es engorroso, es molesto, pero lo realizamos, ¿ya? Y lo realizamos con la mejor calidad del mundo, para que toda la mujer pueda realizarse, ¿ya? Sangramiento postmenopáusico importante a toda mujer que ya no menstrua, ¿ya? Tiene que saber que para que una mujer deje menstruar, tiene que pasar un año y se considera menopausia. Si usted, después del año, menstrua al día siguiente, tiene que llamar la atención, tiene que visitar al médico. ¿Por qué? Porque es algo que no está bien en el organismo. Ya es un indicio de que algo está mal. Y que la probabilidad de que usted tenga alguna alteración endometrial, endometrial, ojo a lo que estoy hablando, son elevadas. Entonces es importante, ya otra de los síntomas y las manifestaciones que puedan aparecer, aparte, ya en estadios avanzados, la pérdida de peso, ya, los dolores que no exacerban con nada, ya, el sangramiento, un sangramiento, de ese sangramiento que no me toca menstruar, pero usted está sangrando. Ya tiene que alertar a las mujeres. Exactamente. Entonces usted tiene que acudir a su médico, tiene que acudir. Y hoy, por hoy, nosotros, dentro de la parte en íntegra médica, realizamos unos screenings completos en cuanto a atención. Y en cuanto a diagnóstico, tanto imaginológico, ya, y cuanto a la parte clínica como tal, ya, se realiza sobre todo esto con vistas a darle una calidad de atención a la mujer. Claro, aquí viene lo que es importante, ¿no? La calidad y calidez. Pero también sin dejar de lado lo que significa todo el equipo tecnológico que se tiene justamente en íntegra médica. Y, sobre todo, tomar en consideración de que hablamos de que para realizar todo este tipo de medidas preventivas, porque es lo que tratamos siempre de hacer y llegar a un diagnóstico oportuno, preciso, que esa es la clave de un tratamiento, se requiere de buena inversión. Y, más que inversión, también tener la capacidad resolutiva de poder diagnosticar a tiempo, tratar y, bueno, llevar a cabo de que esa persona pueda recibir el tratamiento oportuno en el momento adecuado. Bueno, usted dijo algo importante, ¿no? Y es un buen examen para que sí se tenga la certeza de qué es lo que tiene la paciente, ¿no? Un buen diagnóstico en todo caso. Correcto. Y para eso, mire, imagínense, usted necesita simplemente contar con, no voy a decir equipos de última tecnología como tal, con lo básico. Pero con lo básico usted empieza a dar. Pero para brindarle esa calidad de atención no solo se requiere eso, sino se requiere la calidad humana. Claro. Y ahí viene la experiencia también. Correcto. Y, por lo tanto, y eso es lo que se brinda, ¿no? Eso es lo que se brinda cuando nosotros hablamos de atención integral en un centro diagnóstico donde, bueno, gracias a Dios se trabaja con las condiciones oportunas, propicias, adecuadas, ¿ya? Y que se cuenta con prácticamente un equipamiento adecuado para la parte ginecológica y obstétrica. Doctor, esto también es importante, ¿no? Hablamos de las recomendaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer para poder llegar a esto que hasta puede perder la vida, ¿no? El tema del cáncer. Pero, ¿qué es lo recomendable en todo caso? Usted decía, uno de los causales es el tabaquismo, ¿no? O sea, el fumar, obviamente, pero a ver, ¿de qué manera podemos orientar a las mujeres para que así, de esa manera, ellas no adquieran lo que es esto tan terrible por las estadísticas que se tiene con ese alcance? Fíjese que no solo el tabaquismo, sino también existe algo que se llama obesidad, que también es un factor predisponente para un sedentometrio. Entonces, ¿qué se recomienda? Vida sana, saludable, buena dieta, actividad física. Sedentarismo. Eso no es adecuado y no es propicio para una mujer, sobre todo porque eso conlleva a la mujer a un proceso que se llama anovulación. Son trastornos menstruales, los ovarios dejan de funcionar adecuadamente y eso puede ocasionarle trastornos hacia futuro. Entonces, imagínense que la actividad física puede ayudar a mejorar el estado y el rendimiento del organismo en una mujer. Entonces, importante la alimentación, importante... Pero la buena alimentación. Correcto, no comida chatarra, como decimos nosotros, sino alimentación basada en nutrientes y en lo que el organismo requiere de los aportes, tanto en carbohidratos, proteínas, grasas, que eso, por supuesto, siempre tiene que ir de la mano de una persona que entiende la materia, y en este caso, tal vez sea nutricionista, que son los que dan el aporte necesario para cada persona, porque se toma en cuenta el índice de masa corporal, etc. La ingestión de líquido, pero líquido, tomar líquido sano, estamos hablando de agua. El organismo diario debe ingerir alrededor de 3 a 4 litros de agua, más tomando en consideración nuestro clima. Entonces, es importante la hidratación, importante el consumo de fruta, importante también, sobre todo, la actividad física que usted pueda realizar y, sobre todo, hacer un control periódico. No le digo que usted tiene que ser una paciente compulsiva de estar cada rato en el médico, pero sí tomar en consideración que a partir de una determinada edad, para prevenir cualquier sintomatología, para prevenir cualquier enfermedad, usted debe visitar y acudir al médico una vez o dos veces al año, que es lo recomendado para poder realizar todo tipo de estudio que usted lo necesita como mujer. Ahí viene el tema este, y con esto voy cerrando, prevenir antes que lamentar. La prevención bajo todo el punto de vista siempre hay que tomar en cuenta, y más aún en este caso que estamos hablando, de lo que significa el cáncer, el cáncer cervicuterino, que es lo que más se tiene, pero el cáncer en general, el cáncer ginecológico. Doctor, le agradezco mucho el habernos visitado, lo estaremos invitando en otra oportunidad nueva, y como así también estaremos pendientes, porque siempre vamos a tener acá, semana tras semana, un especialista de hospital íntegra médica, para que así orientemos a la población de sobremanera, porque es importante tener buena salud, pero depende mucho de uno y de los consejos que nos pueda brindar los diferentes profesionales que nos visiten. Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a toda la teleaudiencia a esta hora de la mañana, y bueno, espero que sea de mucha importancia todos los consejos sanos que les damos, en íntegra médica los esperamos con los brazos abiertos también, para disipar cualquier duda, y por supuesto, darle una atención como se merece a nuestra población. Calidad y calidez, es lo que más dejan, ¿no? Gracias, doctor. Amigos, a pausa y enseguida volvemos, porque les comentaba al inicio el programa de hocheo de toro en Villa Buche, bueno, vamos a tener algo de eso, al volver de la pausa.